Chau, loco, no me queda chachi la gorra Te voy a dar como un troglotita con mi cachiporra Eres una salsichorra El punto que ha llegado es la machin Corran Cuando viene con estilo como chierpe De veinte, 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 de que te repiente Todo el estómago, ves, tómalo, el flow El que ha hecho una puta mierda Pero me gusta tu frenesí La gorra porque sueñas con Celeste Michael en sí Pero a ver, solo me gusta rapear a tiempo el barcelana Y habla de su polla, pero es una lombriz Su novia es muy mala actriz Pero no le apoya cuando dice Voy a freestyle, se me va la olla Eres feo como la marca del orejón No quiero ser negro como Michael en el sitio Soy más negro que Michael Jordan Te meto la polla y grita, ¿sabes qué gorda? El Max es gorda El puto caer es el mal que te cierre la boca De cien en cien llueven en tu cara Yo no leo libros, yo leo el jueves para Informarme un poco, voy a dislocarte el coco Voy a improvisarte, a invocarte el puto ¡Cambio! Mira, lo siento, pero no me vas a tocar la cara Con una torta Le voy a dar un consejo a tu madre La próxima vez aborta No me puedes cortar la puerta Estoy loco y eres una mala copia del porta Separo las sílabas, ¿dónde vas? Eres un tonto, te parece que te han tirado En la cara un cubo de aguarrás Esto es magia, borrás Tú te tienes que pirar Mi madre no abortó de mí Abotan sin jam por la misión cuando vienen a matarme Hermano, dame todo el partner Porque esto es mío Estoy destrozando tu carne, tu sangre No quedan mis glóbulos rojos Hermano, te meto la mano y los óvulos cojo No me vengas rollo, puto facha que va de rojo Me dice, voy, cojo tus óvulos y los cojo, te sonrojo Me dice el compadre, no me entendéis, vas demasiado flojo Yo no rimo con Fabergeist, me fumo un blon que parece 3 de 6 ¿Me quieres conocer? No estoy en la intemperie, no sé cómo tú entrevistas a los... ¡Tiempo! ¡Batallón, hermano, batallón! ¡Ahí anda, hermano, díguelo, díguelo! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Batallón, loco! ¡Mil suscriptores más al canal! ¡Réplica, réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Tenemos a Mimo! ¡Tenemos a Free Money Please! ¡En 3, en 12, en 1! ¡A pase a los Free Money Please!